Coca y Zoc, lo zapas Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa, pon el panty pa' la Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blondes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa, pon el panty pa' la Yeah, unos tenis valentinos, la disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré unos panties, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blondes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa, mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquinos En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los safi y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y a ver la que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y yo vení Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, uno tenis valentino La disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el pobla Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta Que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusiva a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa Pon el panty pa' lado Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Gilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa Pon el panty pa' lado Yeah, uno tenis valentino La disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, uno tenis valentino Pantimoquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los safi y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es ata que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' la Baby, unos tenis valentinos Pantimoquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' la Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't gotta stay Your chains on me I'm tired of your gains Monopoly Her heart is my estate Don't die for me Her thighs are in my space He's another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stock on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to empires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't feel the same You chains on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home everyday To go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no I see no moving, hear no sound Head on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space I'm sorry On top of me De camino pa'l pobla Le compré unos panties Aunque ella no es mi novia Le canté lejanía Y lo subió a su historia Le robé un besito Y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito La combi de Burberry Tengo un par de blones Y una de Don Perry Baby, que tú tienes Que me tienes viciado Te quiero sin ropa Ni casa en el pobla Baby, unos tenis valentinos Pantimoquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los selfies y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta De la verdad que tu foto en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo en bicicleta Tomando vino y Eugenio Tenis, es exclusiva a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa De ese culo en bicicleta De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Domperi Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias.